Bueno, han pasado dos años desde la última visita, desde Daimiel en Ciudad Real, ha venido en compañía. Por aquel entonces, si estamos el tiempo atrás, Paco, que es su compañero, vino con la idea de sorprenderla por su cumpleaños. Y hoy vamos a dar la vuelta. Es al revés. En tres días será Paco, quien cumplirá los 64, y hoy, tal y como ha dicho Agustín, que se va a peter en la piel de un doctor, le va a hacer un chequeo para ver cómo le está sentando la compañía. Es un juego que vamos a tener en un ratito, pero lo primero, lógicamente, volver a saludar a Lucía. Bueno, Lucía, que hemos contado que ha habido muchas cosas en este tiempo que no nos hemos visto, pero lo importante, que estás acompañada, sobre todo, mírala de veces que viene la gente y dice, ¿y si me pasa algo, quién me va a cuidar? No, en este caso no. Este caso ha sido especial. Él ha estado ahí, cuando me caí, me rompí el tobillo. Él ha estado ahí y me ha apoyado en todo, me preparaba la comida, me ayudaba a todo, la casa. Ya estaban juntos Lucía, Paco, cuando Lucía tiene un pequeño accidente, vamos, lo de pequeño te lo digo porque te vemos aquí ya bien, pero se resbaló, ¿verdad?, en la piscina. En la piscina. Y bueno, pues la verdad es que tuvo que estar muchos meses de reposo. Me rompí la tibia del peroné y he estado de cuatro meses o más, más. Y claro, no es lo mismo encontrarte en una situación sola que tener a alguien que te dé mimos y que te cuide, que es el caso de Paco. Bueno, una vez superado ese bachi sabiendo que estáis bien, recordamos, tú llevabas nueve años viuda y sola. En 2017 decide Lucía plantarle cara a la soledad en el programa. Así fue como te conocimos en ese momento cuando nos visitaste. Ha pasado el tiempo. Bueno, ese es su paso por el programa, pero es que tres años después de que ella nos visitara, ve a Paco, un viudo sin hijos de Bolaños de Calatrava, y una llamada de teléfono hizo que estuvieran juntos. Una historia que me dice Lucía, yo creo que fue el destino. Sí. ¿Qué viste en él para que te dijera, este fue a mí? Es que lo vi buena persona, lo vi bien, o sea, tal que conforme se expresaba, buena persona y me llamó mucho la atención, físico también, y que hablaba bien. Tú fuiste su llamada de directo. Todo lo confirmaba, bueno, es que ha sido, él lo que hablaba, me gustó lo que decía. Digo Lucía, que tú fuiste su llamada de directo, la primera en entrar. Claro. A los cuatro días, y teniendo en cuenta que os separaban 23 kilómetros, os conocéis. ¿Cómo fue esa primera vez que él te ve a ti? Bueno, él quedó, él con su amigo, se vino a Deimiel, y quedamos en un bar, un bar, un restaurante, un paz, eres un paz. Y él, claro, pasó con su amigo, luego nos quedamos los dos solos, su amigo se fue a dar un paseo y nos dejó solos. Y ya estuvimos hablando de nuestras cosas, de todo, de nuestra vida, de lo que... Ya nos fuimos a dar un paseo por el parque, que estaba ahí al lado. Paseando, paseando, hablando de todo el tiempo de nosotros, y se encontró una pulsera también, de plata. Como una señal. Yo qué sé. De afianzar vuestro amor. El caso que, dice, mira, una pulsera, toma, y me la regaló. El caso que, andando, andando, paseándonos, hablando de todo, y... Y una frase, Lucía, la segunda vez que os visteis, él te dijo, ya no vas a estar nunca sola. Cuando, en un momento que estuvimos hablando, nos quedamos así mirando los dos, uno enfrente de otro, y dice, pues ya no vas a estar más sola. ¿Y qué te pasó a ti? Pues que lloré y nos abrazamos. Vi ahí una cosa que me impactó y me... Que había sufrido mucho también. Que noté algo que, vamos, que no me lo podía creer. Lucía llevaba, recordemos, nueve años viuda y sola, y esa frase que le dice Paco la emociona, porque sentía que estaban hechos el uno para el otro y que era verdad. Que le salía de él. Le salía de él. Que era de verdad. Y con esa emoción y con ese enamoramiento pasan el primer fin de semana juntos. ¿Cómo fue, Lucía, romper esa batalla, esa muralla, después de tanto tiempo de estar sola y decir, voy a compartir todo con un nuevo amor? Sí, lo pasábamos bien, con mucha ilusión, mucha alegría. ¿Dormir juntos por primera vez? Bueno, esto fue... Él tiene apuntado el día. ¿Ah, sí? No se lo ha olvidado. Luego, ya te digo, estuvimos viéndonos, pero a fines de semana. A las tres o cuatro semanas, no sé. En fin, que estuvimos viéndonos los fines de semana. Pero, ¿qué tal el volver a estar con alguien? Bonito. Claro, claro. Esa sensación de seguridad. Mucha ilusión, con mucha ilusión, muy contentos los dos. Y hablamos de todo. Es que hablamos de todo. Son el uno para el otro. Una alegría y una cosa, sí. Desde el verano de 2020, Lucía vive a caballo, entre Daimiel y en Bolaños de Calatrava. Sí. Así os vais alternando las casas, ¿verdad? Claro. Entonces, él como trabaja todos los días, a lo mejor me voy unos días a mi casa. Y él, yo le dejo preparado todas sus cosas, su comida y sus cosas. Y él, o me voy yo para allá unos días. Vamos así, a la playa y a todos los viajes que salgan. Muy bien. A todos. Una vez recuperada la alegría y el físico, porque tuvieron ese bachecito que tuvo Lucía, ahora con la intención de seguir haciendo planes. Pues voy a recordarles 1.401 días desde que llamó Lucía por Paco. Y desde entonces, juntos y felices. ¿Quién le iba a decir en aquel entonces que ahora estaría así? Lo recordamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Lucy. ¿Qué te ha gustado a ti de él, Lucy? Lo veo así, en semblante, muy buena persona. Bien, me ha gustado. Hola, Lucy, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro de que estés ahí, en el programa. Y yo también me alegro por verme llamado. Pues sí. Estamos los dos más o menos igual, solos. Pues no te preocupes, que eso ya lo hablaremos. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Se ha quedado el vídeo diciendo, bueno, ya hablaremos. Y hablaron. Claro, claro, claro. Ya hablaremos que el 24 fui a hablar con ella. Así que... Y desde entonces, ¿felices? Desde entonces no nos hemos desparcido a ninguno de los dos. Cumpliendo sueños. Como reza el cartel que tienes justo detrás, a tres días de cumplir 64 años. Sí. ¿Cómo ha cambiado la cosa, Paco? Sí. Pero un 100%. Y tener un encanto como lo tengo. Así, sí. No hay ningún problema. Felicidad absoluta. Y con una fecha, cuéntame, Paco, el 24 de julio. ¿Eso está marcado en el calendario? Sí. ¿Por qué? Porque fue el primer día que nos fuimos. Y nos dimos un paseo, que fui también con un amiguete. Y ya nos dejó solos y fuimos a dar un paseo. Me encontré, por cierto, una pulsera que... En lo que nos ha contado Lucía. Claro, yo se la regalé. Y ya coincidimos en todas las cosas y dialogamos en todo. Y así, hasta que se fue ya porque el sábado tenía que ir a trabajar. Entonces, coincidimos en casi todo. Oye, ¿y te ha tocado hacer de enfermero en este último tiempo? Bueno, claro, claro. Me ha tocado, para eso estamos, para lo bueno y lo malo. Me ha tocado porque cuando ella me dijo a su hija que se había caído y tenía el verón y la tibia roto, entonces lo operaron el 14 y el 16 me la llevaron a mi casa. Y ahí estuve al pie del cañón con ella, si tenía que ponerle la cuña, se la ponía. Lo que hicieras faltar. Y luego ya por la hiparina también se la tenía que poner todo el día. La hiparina sí me la ponía en la logra del bocadillo. Así es que yo me quitaba mi media hora del bocadillo y la pinchaba y le preparaba el desayuno. Es que la frase que mejor define esto es para lo bueno y para lo malo. Claro, claro, claro. Hay cosas para disfrutar y hay cosas en las que de repente te toca y te ves envuelto. Cuando tú le dijiste a Lucía, ya no vas a estar sola, lo tenías claro. Sí. Tú sabías que lo decías de corazón. Lo decía de corazón. Y lo mantienes. Y lo mantengo. Y así vas a seguir. Voy a seguir mientras que el Señor nos tenga en este mundo. Y con la energía suficiente, Paco, para hacer algo de nuevo que os gusta mucho, que es bailar. Ah, sí. Pero a ver si le da la alta al médico. Poquito a poco recuperar. Y ya poco a poco nos iremos abriendo un poquito en el baile. Oye, teniendo en cuenta que paso en una piscina, ¿le habéis cogido miedo a las piscinas? Yo no. Tú no, Lucía. ¿Y tú? Yo vuelvo ahí. Yo estoy yendo. Cosí, consá, ¿no? Yo estoy así porque, madre mía. Todas las veces no te vas a ocurrir. Bueno, bueno. Bueno, te voy a decir una cosa. La piscina es la piscina y la playa, la playa, que no tiene nada que ver. Claro, también. Así que con planes de ir a la playa que lo van a pasar estupendamente bien si sale todo dentro de poquito. Yo voy ahora todos los días que puedo a nadar. Claro. Que me va muy bien. Hay que hacerse frente ante la adversidad. Con un calzado que es adecuado, que no se escurre, con unas chanclas que no se escurren. Y no pasa nada. Y ya está. Y con cuidado. Y no pasa nada. No pienso que me va a pasar otra vez. No, no. Hay que quitar el elemento negativo afuera. Es que no puedes pensar siempre. Este pensamiento negativo no puede existir. Si no, no hacen nada. Bueno, voy a refrescarles que ha cumplido Lucía años hace poquito, que ahora le toca el turno a Paco. Y que para todo, para que todo salga bien y no tengan ningún percance, nuestro doctor Durán va a hacer un chequeo de arriba abajo de nuestro invitado de Paco para que tengamos todo lo seguro para que no ocurra nada. Aquí, nuestra querida amiga tendrá que echar una ojea, ver lo que hay y tú ir haciendo preguntas. Por ejemplo, decir, ¿qué? ¿Es un pez? Entonces, ella te dirá solamente sí o no. El tema es, Lucía, que vamos a pasar por el escáner para ver radiografía de Paco. A ver qué tiene por dentro y tú verás un elemento. Ahí está, perfecto. Y puedes ir haciendo preguntas para averiguar qué es lo que tiene nuestro Paco dentro. Así que, doctor, cuando quiera usted. Venga, pues voy a darle al play, ¿vale? Para que esto empiece a funcionar. Venga, voy a darle al botón. Venga, vamos allá. Ahí está. Va a salir una puerta atrás. Tres, dos, uno. Espero que esté bien. A ver, a ver qué tal se ve. Paco, por dentro. Bueno, no está mal. No está mal, Paco. No está mal. La verdad es que tiene buenos dientes, ¿no? Sí, hombre, claro, por supuesto. Vale, Paco. Me cago en diez. Puedes ir haciendo preguntas para averiguar qué es lo que tienes dentro de tu estómago. Lucía solo podrá contestarte sí o no. Así que, Paco, pregunta. Bueno, Lucía, que tengo agua. No, hombre, no. Ya tan rápido. No, no, no. Tú dile. No. A ver, es una cosa que se come. No, no, tú solo puedes decir sí o no. Vale. Tú las preguntas. Es una cosa que se come. Pregúntale, ¿es un utensilio de cocina? ¿Es de cocina? No. Se come. Te acabo de decir. Se come. Pregúntale por variedad de comida. A ver. Eh, potaje. No. ¿Cómo vas a tener una cacerola de potaje ahí? No, coño. Que se come. Ah, amigo, ya, ya, ya. Lucía, Lucía. ¿Qué crees que tienes, Paco? Pues si se come, tiene que ser, por ejemplo... Tiene patas. Ah, tiene patas. Sí, Lucía, no, no, no. Tú no puedes dar pistas, Lucía, tú solo sí o no. Sí o no. Si se come el jamón. ¿Será un jamón lo que tiene Paco en el estómago? Sí. Veamos. ¿Será un jamón? Sí, señor. ¡Correcto! Vamos. No me extraña que lo haya adivinado, Gloria, porque las preguntas han sido buenísimas. ¿Sabes? Y la respuesta... Vamos a poner el segundo. El empujón. Venga, Paco, vamos con la siguiente. Venga, que voy a darle aquí a botoncejo. A ver qué hay ahora. Venga, vamos a ver. A ver. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Lucía, tú solo puedes contestar sí o no. Y tú, Paco, lanza preguntas a ver qué tienes. Cosas. Se come. Se come, ha dicho. No. Muy bien. Son elementos que tienen que ver con el programa y con vuestra vida, ¿eh? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve tú? Bueno, se bebe. Lucía, sí o no, pero ya. Se bebe. Tampoco. ¿Se bebe? ¿Se bebe? No, no es agua. No es nada líquido. Es sólido y... Lucía, que solo sí o no. Tú has preguntado, Paco. Ya me vas a poner en un poquito. Escúchame, Paco. Lo que tienes en el estómago, todo el mundo lo ha tenido en su casa. Pues ya está. Pues enseguida lo voy a decir. ¿Se caga? No. No, pero habría estado muy bien. No, pero en el estómago, ¿qué tenemos? Paco, Paco. No, sí, bueno, podría ser. No, pero... Cuando aparece en este programa la gente se pega un susto de muerte. Ah, sí, el teléfono. ¡El teléfono! Venga, vamos a ver lo siguiente. A lo mejor ahora viene el váter, Paco. Imagina que sale un váter ahora. Voy a cambiar las reglas del juego, si me lo permite dirección, y voy a pedirle a Lucía que describa cosas. Tú diles una cosa a ver que se lo adivina él. Sí, a ver, es una figurita... Hombre, a ver... Digamos. No, es que para ir derecha... Ah, vale, vale. Venga. Que va en una cajita, y cuando la abres... Sorpresa. Sorpresa. Pero de mujer, como joyeros. Que los tienen los joyeros de las mujeres. Sí, la verdad que... Antiguamente había muchas... La cara de Paco deja claro que lo tiene claro. ¿Verdad, Paco? ¿Qué tal ya la figurita? ¿Te he dicho una figurita? Mira, te voy a dar una pista visual. ¿Qué hay en los joyeros? Una pista visual. Sí, más claro. Más claro. Más claro. Mira, una figurita... ¿Es una? ¿Una guitarra? No. Es algo que vais a hacer vosotros ahora que ya tiene bien la pierna. Ah, bailar. Entonces, ¿es una? ¿Una? ¿Una discoteca o un baile? No, no. Esta es una bailarina. Una bailarina. Va al palo, Paco. ¿Qué es lo que hay en los joyeros que bailan? Una muñequilla que baila. No pasa nada, tenemos otro. Cambiamos. Vamos a ver el siguiente, vamos a ver, venga. Vamos a ver. A ver qué hay ahí. Cambiamos a ver qué es lo que nos encontramos. A ver, Paco, está... Hombre, está muy fácil, Paco. Venga, está muy sencilla. Dale pistas. Dale alguna pista. A ver. Las celebraciones siempre se preparan. Y se comen. Y se comen. Y se corta. ¿Qué nos falta en una buena celebración que se coma? Pongo un queso. Paco, por favor, eso no... Oye, no es ninguna tonta, ¿eh? Dile qué tipo de celebración. De los cumpleaños. ¿Cumpleaños? ¿Una tarta? Sí, señor. A ver. Y vamos con el último elemento, Paco. Paco, tú y yo tenemos que hacernos amigos porque nos gusta lo mismo. Yo prefiero un queso de cumpleaños. Claro, claro, claro. Pues saco las tartas, bien, un queso con las velas cloradas. A ver, a ver. Venga, a ver. Venga. Vamos allá. Venga, Lucía, ayúdale. Tú, cuando escribes, ¿qué utilizas? Un boli. ¿Y aparte? Un papel, un folio. No, es un folio con muchos folios. ¿Una libreta? ¿Libreta? Libreta. Pero es que en este caso, esta libreta es especial, ¿verdad, Gloria? Porque tiene... Clásico. Uno, dos, tres, cuatro... Que es un regalo que damos en este programa cuando se hacen bien las pruebas. Paco, te lo estamos diciendo ya casi. Que aparece en el santoral. ¿Qué regalamos en este programa? ¿Qué regalamos a la gente que hace bien las pruebas, Paco? Un almanaque. Un almanaque, claro que sí. El calendario de compañía.